Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el diamante de jerarquización de valores corporativos. Para cerrar este bloque, el diamante de jerarquización de valores es una herramienta de consultoría que se encuadra dentro del Cultural Field Assessment Method, el CEFAN. El diamante de jerarquización de valores se basa en la clasificación y ordenación de los valores en función de su importancia y presencia en los tres niveles de análisis, cultura del equipo, cultura de la organización actual y cultura deseada para la organización. El proceso de creación del diamante implica seleccionar los siete valores principales de cada nivel de análisis, siempre que superen una puntuación media determinada. Luego se identifican categorías de valores en función de su presencia en los tres niveles de análisis filtrados. Estas categorías incluyen los valores DOE, son aquellos valores presentes en los tres niveles de análisis, lo que indica una fuerte convergencia y coherencia cultural dentro de la organización. Los valores D son aquellos valores presentes en el nivel cultural de la organización actual y del equipo, lo que refleja los valores predominantes en la organización en la actualidad. Valores DO son aquellos valores presentes en el nivel de la cultura organizacional actual y la cultura deseada, lo que indica que son valores a los que aspiran, se aspira a tener en el futuro. Valores D son aquellos que solamente están presentes a nivel de cultura deseada, lo que presenta valores que la organización busca promover y desarrollar. Valores O son aquellos valores presentes únicamente en el nivel de cultura organizacional actual, lo que refleja que son valores existentes en la organización en la actualidad, pero no en los otros niveles. Los valores E, aquellos valores solamente presentes en el equipo, con lo cual son valores personales de los individuos, pero que no están presentes ni en la organización deseada, ni en la actual. Por último, los valores OE son aquellos valores presentes en los niveles de la cultura organizacional actual y la del equipo, lo que muestra coincidencia en estos valores, pero que sin embargo no son deseados por las personas. El diamante de jerarquización de valores proporciona una representación visual de la alineación y divergencia de valores en la organización, lo que facilita la comprensión de la cultura organizacional actual y ayuda a identificar áreas de mejora y oportunidades de alineación con los valores deseados. Estos son algunos beneficios del diamante de jerarquización de valores del CEFAM, junto con algunos ejemplos que ilustran su utilidad. Visualización clara. El diamante de jerarquización de valores proporciona una representación visual clara de los valores presentes en la organización. Por ejemplo, imagina que en una empresa se identifican valores como la colaboración, la innovación, la integridad y la orientación al cliente como los más importantes en cada nivel de análisis. El diamante permite ver de manera gráfica cómo estos valores se relacionan y qué tan presentes están en la cultura organizacional. Identificación de alineaciones y divergencias. El diamante ayuda a identificar áreas donde la cultura actual se alinea con los valores deseados y donde hay divergencias. Por ejemplo, si en la cultura deseada se busca fomentar el valor de la creatividad, pero este no está presente en la cultura de la organización actual, se puede identificar la necesidad de implementar estrategias para promover ese valor dentro de la organización. Identificación de valores clave. Al seleccionar los valores más importantes de cada nivel de análisis, el diamante destaca los valores clave presentes en la organización. Por ejemplo, si los valores clave identificados son responsabilidad, trabajo en equipo y respeto, la organización puede enfocar sus esfuerzos en fortalecer y promover estos valores dentro de su cultura. Evaluación del grado de convergencia cultural. Los valores DOE presentes en los tres niveles de análisis indican una fuerte convergencia cultural en la organización. Por ejemplo, si los valores transparencia, innovación y colaboración están presentes en el equipo, la cultura de la organización actual y la cultura deseada, esto indica una alineación sólida y coherencia cultural en la organización. Identificación de oportunidades de mejora. Al identificar los valores presentes sólo en la cultura deseada, el diamante revela áreas en la que la organización busca promover y desarrollar ciertos valores. Por ejemplo, si se identifica que el valor flexibilidad está presente únicamente en la cultura deseada, la organización puede implementar programas de desarrollo y capacitación para fomentar esa cualidad en su cultura organizacional. En resumen, el diamante de jerarquización de valores del CEFAM proporciona una herramienta visual y analítica para evaluar y comprender la cultura organizacional. Permite identificar alineaciones, divergencias y oportunidades de mejora en relación con los valores deseados, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas y el desarrollo de una cultura sólida y alineada con los objetivos de la organización. Muchas gracias com por este CEFAM.